Se avisa que tengo en estos momentos enlace a la central de Movimiento Azteca. Esteban Moctezuma Barragán, presidente ejecutivo de Fundación Azteca, se encuentra en estos momentos ya ahí. Esteban, estás al aire. Hola. Hola. Pues ya ves, Jorge, como cada mes apoyando a Movimiento Azteca. En esta ocasión en un movimiento bien especial que es conseguir ambulancias para la Cruz Roja Mexicana, para que sirva mejor al pueblo de México. Y por eso nos acompaña su presidente nacional, que es Fernando Sinaga, un gran amigo de la casa. Jorge, ya lo comentó Esteban, es el décimo Movimiento Azteca. Queremos invitar a todos los mexicanos que son tan solidarios, que nos apoyen. Llevamos ya 1,240 ambulancias renovadas, adquiridas. Es por ello que invitamos a todos a que nos apoyen. Queremos dar las gracias a Nacional Montepiedad, a Televisión Azteca, Fundación Azteca y a don Ricardo Salinas por todo este apoyo. Nacional Montepiedad es el gran patrocinador de este movimiento desde hace 10 años y por eso está con nosotros Daniel Sánchez. Gracias Esteban y gracias al empeño de nuestros clientes que todos los días acuden a una de nuestras 320 sucursales a empeñar. Nos podemos sumar a este décimo movimiento a favor de la Cruz Roja. Apóyennos, donen. Unidos, todos hacemos mal. Así es, renovaremos todo el parque vehicular de la Cruz Roja Mexicana. Gracias, felicidades. Gracias. 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 Gracias.